Hoy nos vamos a buscar a Rocco, a Rocco el Hurón. Rocco el Hurón no está de humor, no tiene sueño y quiere descansar. Mañana muy temprano tiene que madrugar y sus amigos solo quieren festejar. El león, la cebra, el tigre, la pantera y la jirafa acaban de llegar. Ellos van a bailar la noche entera, pobre Rocco lo van a despertar. Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, swing y rock and roll. El mambo, breakdance, salsa y la rumba, bailan todos pelos, Rocco el Hurón. Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, swing y rock and roll. El mambo, breakdance, salsa y la rumba, bailan todos pelos, Rocco el Hurón. Rocco está molesto, no puede dormir, quiere que el baile llegue a su frío. Pero el rinoceronte y el canguro están felices y no se quieren ir. Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, swing y rock and roll. El mambo, breakdance, salsa y la rumba, bailan todos pelos, Rocco el Hurón. Baila Rocco, baila, baila Rocco, 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 baila Bailan salsa y la rumba Bailan todos junto a Rompelurón Bailan cha-cha-cha Bailan algo Bailan tacos y rock and roll Bailan salsa y la rumba Bailan todos junto a Rompelurón Bailan todos junto a Rompelurón ¡Eso!